Cada día es un tormento solicitar un taxi en Cartagena, debido a las altas tarifas o a la negación para prestar el servicio. Frente a esto, un ciudadano español le preguntó al alcalde Pedrito Pereira cómo una ciudad turística no tenía implementado el taxímetro. Usted ha dicho que usted quiere fomentar el turismo. Yo lo digo porque yo vine ayer con un avión desde Madrid y no puede ser que yo tenga que estar esperando en Bogotá tres o cuatro horas y tarde, como turista o no turista, 17 horas en llegar aquí, a su ciudad tan bonita, y luego coge un taxi y no tiene taxímetro. Esas son cosas que al turismo no le gustan, es decir, no son transparentes. Me ha gustado la idea, dice el alcalde, que hay que fomentar el turismo, pero luego la realidad tiene que corresponder a que el turismo venga con facilidad y que los taxis tengan un taxímetro. El alcalde, que no se esperaba esta intervención, contestó. Mucho gusto, recibo sus inquietudes. La conectividad aérea es extraña porque desde Bogotá hay una cantidad de vuelos grandísima para Cartagena y en el tema de los taxímetros, pues, es el tema también histórico en Cartagena y vamos a trabajar también para el respeto a los turistas en las tarifas del servicio público. Con este llamado de atención del turista español directamente al alcalde, podrían comenzar a cambiar las reglas para los taxistas en Cartagena.